El Jerez Deportivo 9 puntos de los últimos 21 posibles Hay que cambiar la dinámica Comienza el partido en la Villa Deja correr pelota Gera y Molina Ojo que se ha metido en un callejón sin salida Roba a Jacobo, le pega a Jacobo Directamente a las manos del guarnameta Jerezano Benito Ni en el partido ni en el resultado Y la verdad es que destacó eso Porque va a ser un partido muy parejo Uy que bien Marcelo para Jabilillo El centro de Jabilillo Segundo palo, llega Mayor, balón dividido Y está Goma ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Jerez Deportivo! Ahí estaba el acercamiento Advertía el conjunto azulino lavado a derecha Centró Jabilillo La puso al segundo palo Tocó Mayor Y repescó esa pelota en boca de gol José Ignacio Goma Que la envía a guardar Marca el Jerez Deportivo en el campo de Gibraltar Se adelanta el Jerez Marca Goma En la villa Unión Deportivo a los barrios Cero Jerez Deportivo Goma Uno No llega Goma Si lo hace Adri Presiona a Mayor ¡Ojo! A la pérdida de pelota Que estuvo a punto de provincia El balón para Goma Puede marcar Goma Eso va a ser penalti Eso va a ser penalti A favor del Jerez Deportivo Debe ser amarilla Otra vez la presión amenazante Otra vez mordiendo Tras la pérdida El Jerez Deportivo Acabó surtiendo efecto Tocaron a Goma Dentro del área Eso es penalti Se irá a los 11 metros El Jerez Deportivo La va a tener Mayor En la villa de los barrios Viene Mayor Viene Alfredo Juan Mayor ¡Doma! ¡Gol! 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 Del Jerez Deportivo Muy seguro En la carrera Alfredo Juan Mayor Salió hacia el balón Le pegó presentando El interior de su bota derecha Buscando el ángulo diestro De Benito del Valle Lo engañó al completo El portero de la izquierda El balón a la derecha Eso es gol Le envía a guardar El delantero de Aspe Marca de nuevo el Jerez Amplía la renta En el campo de Gibraltar En la villa En el San Rafael Unión Deportivo Los barrios 0 Jerez Deportivo Alfredo Juan Mayor Domó Dos Alfredo Juan Mayor Domó Buena distribución Hacia el sector derecho Para que de nuevo Apareca intentando centrar Diaguara El balón para Adri La suerte Está cambiando Para el CRED Deportivo Esta vez Lanzó la moneda Desde la derecha Diaguara Viene el de Sanlúcar Rebarrameda Al primer palo Pero muy poco Jabilillo Segunda instancia Mayor Fuera Otra vez Jabilillo Probando el remate De cabeza Viene Diaguara Centrado al punto De penalti Otra vez La cabeza De Usama Que se cuela En el cielo De la villa Cruzó la pelota No encontró portería Pero tuvo incluso Fran Oportunidad de golpear Buscando el tercero Marcelo Totalmente Pierna natural Pierna derecha Palo corto Tenía la opción Pero bueno La verdad es que Buena primera parte del CRED Me han encantado Los 45 minutos ¿No? Sí, 45 minutos 45 minutos De buen trabajo De mente fría De saber a lo que se venía Aquí a la villa De los barrios Al San Rafael Adri Adri Cuero para Mayor Le va a pegar Mayor ¡Uy! La tuvo La tuvo La tuvo Le pegó Mayor Intentando cruzar la pelota Y a punto estuvo Fran De cerrar esto Por la vía rápida Y hacer un tremebundo Golazo Se viene Richard Gómez Ojo a Richard Gómez El balón atrás Golpea Toca a Camacho Toca a Camacho Evitando El primero Para el conjunto Gualdiverde El suelo La echa a los verdes Jacobo Jacobo Sorta a Usama El balón para Goma Le pega Goma Fuera Lo probó Goma En cuanto le cayó En tres cuartos Probó el disparo Con la derecha No encontró portería Bien Mayor Cuajando también Muy buena Para Camilillo La cuna con el pecho Camilillo arriba La ha tenido El que en el Deportivo En ese parado Diaguara O hay quedo Vamos a ver Al final Diaguara Le pega Diaguara Golazo Gol 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 de la Unión Deportiva Los barrios Le pegó Diaguara Con la buena Le pegó Diaguara Con la zurda El balón subió El balón bajó El balón se coló En la portería Del Jerez Deportivo Toca sufrir Toca sufrir Diaguara Pero al final Del encuentro En la villa En los barrios Unión Deportiva 1 Jerez Deportivo 2 Qué importante El balón subió El balón subió El balón subió El balón subió